Goza, baila, goza Y esto es para ti, Miguel Angoa Échale sabor, échale sabor Conquistado Quítate la faldita, que te la quiero ver Quítate la faldita, que te la quiero ver Qué bonita, qué bonita está tu faldita Qué bonita, qué bonita, vuélvetela a poner Quítate la faldita, que te la quiero ver Quítate la faldita, que te la quiero ver Qué bonita, qué bonita está tu faldita Qué bonita, qué bonita, vuélvetela a poner Goza, baila, goza, solidero Guapa, 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 hey Huevecitos, huevecitos Quítate la faldita, que te la quiero ver Quítate las medias, que te la quiero ver Quítate las medias, que te la quiero ver Qué bonitas, qué bonitas están tus piernitas Qué bonitas, qué bonitas, vuélvelas a poner Quítate la tanguita que te la quiero ver Qué bonita, qué bonita está tu cinturita Qué bonita, qué bonita, vuélvetela a poner Y vaya el saludo para todos los saliteros Desde Ixteco, Tlaxcala Y como goza en Nueva York, Los Ángeles y la Unión Americana Porque estamos conquistando al mundo Y vaya el sabor para Ixteco y el abuelito Quítate la faldita que te la quiero ver Quítate la faldita que te la quiero ver Qué bonita, qué bonita está tu faldita Qué bonita, qué bonita, vuélvetela a poner Quítate la faldita que te la quiero ver Qué bonita, qué bonita está tu blusita Qué bonita, qué bonita, vuélvetela a poner Cumbia con sabor Cumbia con sabor Nos vamos